Bueno, esperábamos un partido muy complicado, era el partido más difícil del grupo en teoría y así ha sido, creo que hemos tenido bastantes ocasiones, ellos también han tenido sus ocasiones para ganar el partido, ha sido un partido que ha estado en algún momento en ventaja de cada lado y bueno, somos primeros del grupo, ahora ya preparamos para las semifinales. Bueno, aquí a partir de la semifinal ya no hay como elegir rival, el Boca con sus méritos está en semifinal, nos toca pensar en nosotros, nuestro estilo de juego, ahora preparar estos dos días del partido y tenemos que estar concentrados los 40 minutos si queremos pasar a la final.